Y continúan avanzando, pero Usopp presume sus mentiras, digo sus aventuras, con Chopper, pero... Oye, no hay algo detrás de ti. Pero no, voy a caer. Y se separan del grupo y que se encuentran con Zoro, pero que ahora da miedo. Y se van a buscar a los demás, se encuentran con Luffy y este se acerca a saludarlo, pero... ¡Pero qué ha pasado! Estuvo cerca. Y Zoro continúa atacando y Luffy lo detiene, mientras los demás van a buscar al chico y comienza la batalla. Pero que Zoro se enfada y usa su técnica y... ¡El demonio! Mientras Nami quiere hacer un motín para escaparse e irse a su casa, y Robin le dice... ¿Qué podría ser más importante que tu sueño? Y se separan en dos grupos, pero mejor deciden acompañarlos por... ¡Mi oro! Mientras Luffy continúa peleando y usan sus técnicas... Y Robin llega a donde vive la criatura y atrás llega Nami y usó, pero que los emboscan. Y Robin los ayuda y Sanji que patea a la criatura y que este suelte se hubo. Y el chico se escapa y Robin dice que solo lo estaban manipulando. Y el verdadero enemigo es el caballo de mar. Y Chopper que traduce y este estaba insultando a Sanji. Y este que se molesta y lo patea. Hasta recuperar todos sus recuerdos, pero en eso aparece Zoro y el capitón de San Luffy.